Estamos en el interior de la Secretaría Electoral y vinimos acá porque hay muchos partidos que van a participar en las PASO, pero que están llenos de afiliados truchos. Oscar, estás re caliente. Sí, la verdad que sí. ¿Por qué? Me enteré por un Twitter que había una página para consultar sobre si uno está afiliado o no a un partido político y me encontré con que estoy afiliado a un partido político. ¿Te sorprendiste? Sí, por supuesto, porque nunca había hecho ningún trámite ni nada por el estilo. ¿Pero alguna vez habías dejado una copia de tu documento en algún lugar? No, 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 absolutamente. ¿Esto de qué fecha es la afiliación? Es del 19 de abril del 2017. O sea, es muy reciente. Es reciente, es reciente. ¿Y a qué partido te afiliaron? El partido, acá dice Partido Frente Popular. Sumate al Frente Popular. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Daniel? ¿Cuánta gente vino en los últimos tiempos a denunciar afiliaciones truchas? Bueno, tenemos desde final de la semana pasada ciudadanos que vienen. Tanto acá a Cámara Electoral, una razón de unos 20 o 30 por día a desafiliarse. La verdad es que en la Cámara no pueden hacer la denuncia, sino que ahí tienen que concurrir algunos de los juzgados federales con competencia electoral. ¿Es mucho más en relación a otros años? ¿Es lo mismo? Es mucho más. La verdad es que nos ha jugado muy a favor que esto tenga difusión. Que los ciudadanos consulten. Que entren a esa página que hay para ver la afiliación en electoral.gob.ar y a partir de ahí se enteren si han sido afiliados sin su consentimiento y pueden hacer la denuncia. ¿Muchas denuncias hoy por afiliaciones truchas? Y hoy hubo a traído de 20. ¿Quiénes pueden afiliarse? Pueden afiliarse todos los argentinos y argentinas mayores de 16 años. ¡Qué lindo día para hacer trámites con lluvia! Bueno, ahora vamos a ingresar en la Secretaría Electoral. Aquí durante todo el día llegó un montón de gente. Nos decían que más de 30 personas solamente para hacer la denuncia, pero 40 personas más para desafiliarse. Y acá todavía hay cola. Perdón, ¿alguien por afiliaciones truchas? ¿Usted? ¿Con bronca? Bueno, sí, bastante bronca. ¿Cómo se enteró? Por internet, por TN. Bien. Ah, ¿migamos? Sí. Y entonces, ¿no lo podías creer? No, fui a la Cámara Electoral, me dijeron que me cambie para acá. Y bueno, me estoy afiliado al PJ desde el 98, cuando en el 96 me fui a vivir afuera. El Partido Justicialista llama a elecciones abiertas entre todos sus afiliados. ¿Sabés a qué partido te afiliaron? Mirá, la verdad que todavía no, porque soy de provincia, vivo en Urlingham. ¿Te buscaste por internet? Sí, sí, me acabo de buscar por internet el trabajo. ¿Qué te decían los compañeros de trabajo? No, no lo podíamos creer nada, ninguno. Ninguno, la verdad que ninguno. No, la verdad tengo mucha bronca. Ahora me tengo que ir supuestamente a La Plata a desafiliarme, a hacer la denuncia penal. ¿O sea que ni siquiera habías votado? No, y tampoco es mi firma. ¿Pudiste ver, pudiste chequearlo eso ya? Sí, sí, ya me lo mostró. ¿Y qué vas a hacer ahora? Es una denuncia penal contra el Partido Justicialista. Claro, porque también podés tomar la opción de solamente renunciar a la afiliación. Pero vos, ¿por qué decidiste hacer la denuncia? Porque no se puede jugar con los datos de la gente así. ¿Quiénes pueden afiliarse? ¿Usted ha afiliado a Trucho o a qué partido? No, yo jamás me afilié, tengo 60 años, 62 años, y jamás me afilié en un partido político. Ayer me fijé en la página y estaba afiliado a un partido político. Por eso vine, quiero renunciar a esa afiliación y si tengo que hacer una denuncia penal, lo hago. ¿Está caliente? Por supuesto. Así que bueno, porque me siento violado de todos lados. Claro. Bueno, ahí sí va. No solo por el trámite, quiere decirlo. Ustedes, sino porque le tomaron la firma y le hicieron de su voluntad cualquier cosa. Porque la verdad, yo jamás milité en un partido político, jamás, jamás, y ahora estoy afiliado. Porque yo siempre obligué de afiliarme en un partido político hasta que no esté bien seguro de qué es lo que... Sé lo que quiero, pero no me convence ninguno. ¿Qué número le tocó? El 61. El 61, acá. ¿Su nombre, perdón? José. José tiene 61. ¿Usted cuál tiene? 62. Claro, hay mucha gente esperando de mucho tiempo. Me venís a borrar. Te venís a borrar, claro. Pero vos te podés borrar y te podés dar... Yo estoy muy segura que me afilié a un partido que no existe en el año 56. Me pasaron a otro partido. Mirá vos, ese caso no lo teníamos. Ah, bueno, lo tienen ahora. Bien, o sea, usaron tu ficha de un partido que ya no existe. Claro. ¿A qué partido te vayas afiliado vos? Intransigente. Te lo iba a decir. Me pasaron al partido peronista. ¿Cuáles son sus amigos? Uy, si se levanta Allende y se entera... Pobrecito, yo lo conocí mucho, Oscar. En ese momento vos te afiliaste y te afiliaste pensando... ¿En ese momento? Pensando en el partido de Intransigente... Cuando Oscar era gobernador de la provincia de Buenos Aires. Imagínate que era eso del siglo pasado, 81 años. Así que... Bueno, pero vos no tenés entonces ninguna duda que vos no sos afiliada al Partido Justicialista. Totalmente, seguro. ¿A qué partido? No, ninguna, no quiero saber nada. ¿No querés saber nada? No, estoy anotada, sí. ¿Sabés a qué partido? No, ahora me lo van a informar. Bueno, ¿y qué vas a hacer? Todo, lo que haya que hacer. ¿Estás con una bronca? Total, es una pérdida de tiempo, estoy trabajando y tengo que estar acá. Bien, y además también, ¿cómo te sentís con el tema que te estén usando, no? Trucho. Todo trucho. Entre toda la gente acá que se afilió en forma trucha, se puede formar un partido trucho tranquilamente. ¿Cuál? Que lo votamos y después gobierna un país que también es trucho. Y trucho, todo trucho. Dejamos a toda esta gente acá haciendo el trámite. Y esto recién empieza, porque cada uno tiene que chequear en internet si está afiliado o no. Y aquí, en la capital federal, vimos la cantidad de gente que está haciendo el trámite. En la provincia de Buenos Aires son muchos más. Y lo último que queda es averiguar quiénes son los responsables de este fraude. Veremos si estas denuncias, además de la desafiliación, prosperan.